Y es el grito de las mujeres que vamos a hacer esta noche Adiós, mis hermanos y hermanas, mujeres, arriba, todas las mujeres, son ustedes la de esta noche Un placer musicales vivo para todos ustedes, un placer niño ¡Voy a llamar, que se escuche el grito de las mujeres! ¡Voy a llamar, que se escuche el grito de las mujeres! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!